Presidente, presidente, ¿el Comité Central tiene responsabilidad en este tipo de señalamientos? No, es el Comité de Campaña Nacional que maneja las campañas y que debe saber de dónde sacó el dinero. Presidente, ¿estas reformas electorales que pueden venir deberían corregir todo esto? No, porque eso es bien claro, o sea, bueno, ha habido, está la reforma, está la ley nueva esta de campañas transparentes. Sí, pero al final de todo, lo que es real es una cosa, un líder en un departamento que en base a un presupuesto le envían una transferencia, no va a preguntar de dónde viene el dinero, esa pregunta no la va a hacer. ¿Por qué no la va a hacer? Porque en primera hora no tiene por qué dudar de la legitimidad del dinero. Y en segundo lugar, está como que uno le diga al jefe, ajá jefe, ¿y usted dónde me está pagando? No se puede, pues sea complicado. Presidente, usted le autorizó al ministro de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de García. ¿Hay un proceso de narcotráfico en Estados Unidos? ¿Qué opinión le merece? Bueno, me imagino que él va a tener que presentar allá su defensa, es natural. Y bueno, ahí va la vida. ¿El hermano del presidente, el hijo del expresidente, esto, qué puede opinar, don Porfirio? Mire, mi amigo, eso se da. Yo lo que le digo es que uno en esto, como le decía un periodista por la mañana de afuera, le decía, mire, ningún presidente se va a meter en cosas. Ahora, sí pueden, de alguna manera, desgajar lo que es un pariente de un presidente. ¿Por qué? Porque ellos, que un presidente metido en esos líos, yo no creo que ninguno se va a meter. Se lo digo sinceramente. Ni Peña Nieto que han dicho, ni Calderón que han dicho. O sea, no tiene sentido. Un presidente no, ellos no ocupan llegar hasta ese nivel. Ellos lo que hacen es que se encuentran uno que les puede permitir ayudar a pasar sus cosas y por ahí. ¿Qué enseñanza deja esto? ¿Qué dice? ¿Qué enseñanza deja esto para una familia que siempre ha vivido bien y vinculadas al crimen, organizados de narcotráfico? Bueno, es que no son las familias. Las cosas, como he dicho yo, siempre tienen nombre y apellido. A mí lo que me alegra es, en este caso de Honduras, que se ha dicho y se ha sostenido que nadie está por encima de la ley. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque siempre las palabras tienen que tener relación con los hechos. ¿Deben seguirse el debido proceso? ¿Deben seguirse el debido proceso? Siempre debe seguir. Es que la ley, como dicen, la ley es la ley. Y la dictadura de la ley tenemos que tenerla si queremos ser libres. ¿Cuándo le dicen que los presidentes no manejan estos temas o no están involucrados? Es que a mí que me digan de cualquiera de ellos. Uno es presidente y como están ahí colaborando o siendo socio de un narcotraficante, ¿a necesidad de qué? ¿Se está cumpliendo la profecía, presidente? ¿Se está cumpliendo la profecía de que cuando vengan por mí? Ah, bueno. Pero lo importante es que se respete el debido proceso. O sea, aquí, mire, ¿ve? Cualquiera puede ser señalado, y por eso decía yo, cuando sale el señor de la Másic a decir de que los que están aquí el día de hoy, don Willy, don Moncho, si eso no es delito en Honduras, no es delito, antes de que se presenten ante un juez y puedan defenderse, usted quiere decir que el representante máximo de una misión de la OEA, que es tutelar de derechos humanos, y que por tanto tiene que respetar los convenios de Honduras, los tratados internacionales, tiene que respetar la constitución y las leyes, violente la ley, o no puede ser. ¿Ha sido solidario usted con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Yo no sé, mejora la pregunta de él. ¿El caso de Pandora? No, lo que es importante, yo lo he sostenido también, es que dejen que el partido fluya libremente. Porque si usted no deja que el partido fluya libremente, y de alguna manera se siente subordinado, se siente ligado o amarrado, es un problema para el partido, porque el partido no tiene nada que ver en nada de lo que nos ha sucedido a todos, y lo que sucede hacia adelante. ¿Está secuestrado el partido nacional? No, yo lo que le digo es que el partido debe dejarse que fluya libremente. Que vaya a elecciones internas, que si alguien se considera que es un candidato, que no tiene que hacer, lo ponga, bueno, que vaya a aprobarse en las urnas. ¿Te solicitaron que fuera a la convención? ¿Te solicitaron que fuera a la convención? No, no, no. ¿Qué dice? No, iba a esperar que el nacionalismo decida, iba a acompañar al que salga libremente. ¿Pero no fue a la convención, presidente? En la interna normalmente los ex no apoyamos a nadie. ¿Qué dice? No estuve allá, no sé, en realidad, eso es lo que han dicho. ¿Por qué no? ¿No le quedó chance? No, yo no voy a meter, porque me voy a esconder al limpiar yo. Presidente, ¿usted está satisfecho? ¿Usted ahora, como ha señalado, que antes solo investigaban del 2010, 2014, ahora los otros años? Ya está señalado. A mí nunca me alegra el mal de nadie, eso quiero reiterarlo entre ustedes. No, pero solo lo que ha habido. Pero, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bueno, pues sí es cierto. Si ustedes revisan, denme un caso, denme un caso del 2014 para acá adelante. Deben uno. Y son cinco años. Y son cinco años. Todo. Ajá, y había que ver qué pasa hacia adelante. Es decir, había que ver de qué estamos hablando, los niveles, porque hoy un periodista de afuera me dejó aislado a mí con lo que me dijo, se lo dio generalmente. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué no le dijo? ¿Qué no me dijo? Presidente, usted conoce... ¿De ese lado es que viene, gente? ¿De ese lado significa que hay nuevos viajes, Presidente? No sé lo que el juez resuelva. Lo que sé es que en el caso de don Moncho, lo de la Guardia de Honor que se cuestiona, él tenía seguridad, no porque se la diera a su hermano, el presidente, sino porque la Guardia de Honor define cuántos miembros deben cuidar al pariente del presidente, y es ley de la República, proteger a la familia. Y quiero recordarles que en esos años del 2010, 2011, los problemas del Bajo Aguán eran bastante profundos. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, el nivel de seguridad de él lo determina la Guardia de Honor. Señor, ahí dijo un fiscal que un tiempo comide en Honduras compra 19, cuesta 19 lempiras. Yo no sé dónde es que cuesta 19, pero bueno. Presidente, usted conoció, presidente, sobre ese contrato de la SAC de Jacobo Regalado con Dibatista, Todos Somos Honduras, para el pago de la deuda política de Edwin Santos. ¿Usted conoció todo eso? No, señor. No, si es que el último año, miren, hay un amigo mío que fue presidente, el presidente, el presidente Zelaya, y me decía, él mirá, me decía, vas a ver vos que el último año de gobierno, ya cuando hay un candidato, ya los ministros creen que con quien deben quedar bien es con el candidato, no con vos. Sí, presidente, su hermano, ¿tú hermano tenía un finiquito del Tribunal Superior de Cuentas? Quien lo tiene es la administración de casa presidencial. O sea, fue revisado por el Tribunal de Cuentas, tiene su finiquito, y hay fondos que naturalmente en toda presidencia son reservados. Presidente, para finalizar, el señor Fernando José Fuárez manifestó en la audiencia inicial, según lo dijo el abogado Omar Mengíbar, de que se habían saqueado varias instituciones del gobierno para campañas políticas. ¿Administración Pepe López? Momentico. Cada ministro responde, no es el presidente el que responde. Y es el Tribunal de Cuentas, por eso decidimos nosotros. Pero es el mejor informado. ¿El presidente es el mejor informado? Es lo que uno cae. Ah. No, es que le jugaron la vuelta. No, es que a todo el mundo se la juegan. Sí, no, pues, imagínense. Parte de las declaraciones de Porfirio Lobo Sosa. Voy con ustedes al estudio. Seguro que me da. Es que se había y cayó y se había. La noticia.